Ahí se desarrollan y no solamente se quedan ahí, como por encima. Incluso así es como se ven en los cortes histológicos. Pero ¿qué vemos con este entamonista lítico? Aquí está en la esposa, aquí está en la muscular, aquí está en la celosa y aquí en el travesor. Esto tiene, o ¿cómo se llama? Se llama un patrón invasivo. Justamente esta es la única que tiene este patrón. Que puede invadir, perforar el intestino grueso. Si perforo el intestino grueso y paso por un vaso, ¿qué causo? Un borrachio. Si paso, ¿qué pasa? Que el contenido del intestino grueso puede volcarse en una peritonitis. O también puede emigrar hacia el hígado y formar un acceso empático. Lo siguiente, ambos, al fin y al cabo van a tener que poner sus quistes en el intestino grueso. Porque es la única manera de llegar hacia el exterior, ¿cierto? Los quistes están en el intestino grueso. Y salen. Esta clasificación le va a salir mucho, ¿ya? Yo cuando llevé la citología, yo no tenía ni idea de esto. O sea, yo era así. Aprendí a él, mañana aprendí a esto, pasado mañana aprendí a él, así. Nunca tuve todo esto de una vez, o de porrazo, así. Para saber el patrón completo. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que saber que esta clasificación obedece a la locomoción. La manera en cómo se mueven. ¿Ya? Los risópodos son... También le decían zarcodinos, ¿no? Las amebas. Los flagelados, los que tienen su flagelo para poder moverse. Los ciliados, que utilizan los cilios para la locomoción. El género apicomplexa, ¿no? Que tienen, este, como un sistema pical que les va a servir para poder sujetarse. ¿No? Y aquí, este, las dos situaciones tienen que... Por favor, ahorita está solita, ¿no? Miren. Las amebas se constituyen en tres grupos. La automóvita histolítica, que es capaz de producir amelosis intestinal. ¿Ya? Las amebas comensales. ¿Qué es comensal? ¿Qué es un comensal? Es aquel que está en un organismo, pero no le produce nada, ¿no? No le produce una enfermedad. O sea, ellos son apatógenos. Ahí están el termoida coli, la yodomoeva, duchle y el endolino plana. Aquí están las amebas de vida libre que yo les dije. Aquí están los flagelados. Los flagelados que pertenecen a esta clasificación, por decirlo así, son los que no tienen quinetoplasto. Ya, el quinetoplasto ustedes lo van a ver después, cuando lleven histobo. Y cuando vean los histoparásitos, van a ver este tipanozoma cruzi, bechmania. Ellos tienen quinetoplasto. Es como una mitocondria alterada, ¿no? Lo que no tiene quinetoplasto son la distrucción de los parásitos. A excepción de, como les dije, la trichomonas vaginales. Yardia, que sí produce una enfermedad llamada diabiasis. Trichomonas sominis, que no produce una enfermedad también esponvisal. Chilomastri-mestili, que también esponvisal. Y entamoevas fragilis, que también esponvisal. Esto de entamoevas es el flagelado que no tiene flagelos. Es medio raro, ¿no? Pero así es. Después es este, y le diré un poco más. Ciliados. El que tiene importancia médica, el único que tiene importancia médica, es el valentín coli. ¿Ya? Y está asociado también con los cerdos, con las crianças de cerdos. Bien. La genera es la compleja. Aquí están los poxidios, los que les dije. Ellos también tienen reproducción sexual. Aquí están las citosporias cayetanensis. Cayetanensis tiene que ver con la Universidad Cayetana Heredia, aquí viene que ver. Cryptosporium varum, citisospora belli, y aquí son estos citis hominis. ¿Ya? Acuérdense de él también. Miren. El rotodivisominis quedó separado. Antes estaba acá, pero con técnicas de desconcesión del ADN, se dieron cuenta que no pertenecía, no era muy compatible con ellos. Entonces lo que hicieron es formar nuevo otro filtro. Que se llama extramenotila. No creo que lo pregunte, pero es bueno saberlo. Entonces aquí, las meveses intestinales. Esta es la etanoma histolítica. Aquí está. Lo más importante es ver esto, miren. Algo patognomónico de esta meva, es que una vez el trofosoito se encuentra en el intestino grueso, tiene la capacidad, o se alimenta de glóbulos rojos. ¿Ya? Y por eso tiene que ser de 20, 50 micrómetros. ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? Si el de longitud. ¿Alguien sabe cuánto mide? 7, 8. ¿Cuánto? 7, 8. 7, 8 hasta 10, ¿no? Entonces él sí tiene la capacidad de poder comer. Es más grande. Lo que vamos a... ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Miren. Este es un núcleo. Su núcleo no está en el medio, no está en el centro de su plano. Está excéntrico. Está un poco más para la periferia. Pero el cariozoma, que es este puntito que está aquí, o nucleolo, ese sí está en el medio. O sea, tiene... El núcleo es excéntrico, pero el nucleolo sí es central. Y es puntiforme. Su quiste también, algo que es importante en el quiste, que solamente tiene cuatro núcleos. El quiste maduro tiene cuatro núcleos. ¿Y por qué es importante? Porque generalmente cuando tú ves la lámina fresco, no vas a ver los cuatro núcleos en fila. O sea, si tú lo partes por el... o haces una, digamos, un plano, ¿no? Puede ser que los núcleos se encuentren antes o después del plano, ¿cierto? No están todos en un solo plano, sino que uno puede estar más adelante y el otro más atrás. Por eso que cuando... o es necesario un modelo micrométrico. Cuando mueves el micrométrico, te vas a dar cuenta que se van desapareciendo los que están más anteriores y van apareciendo los que están más posteriores o más profundos, por decirlo así. Otra cosa que es importante, produce una enfermedad que es la disentería mediana, diarrea y sangre, ¿no? Este... las heces, ¿no? Algo que también es... es de ellos, de nadie más, es este... las lesiones en forma de botella o botón de camisa. O sea, es como que la mucosa tiene un orificio con el niñito, de entrada. Y el orificio de salida, por decirlo así, es muy grande. Por eso es que da la forma de una botella o de un botón de camisa, ¿no? La perforación también es posible, ¿no? Porque es invasivo. Por consecuencia también hemorragia, si da ahí un paso. Y el ameboma, que es una reacción. Es una reacción del músculo liso, del no grueso, ante la presencia de justamente la mucosa. Estos son los que ustedes van a ver, ¿ya? Así es, este... Generalmente los exámenes, o las láminas, son así. Son de tejidos, ¿no? Son cortes citológicos. También hay en fresco. También vas a ver a vivo, digamos el organismo vivo. Pero también lo vas a ver así. En cortes citológicos que todos están muertos, ¿no? Porque si se tiñen es porque están muertos. Las amigas compensales son tres, ¿ya? La estamona coli, dice que tiene un núcleo excéntrico. Ya, un núcleo excéntrico. Entonces, ¿cuáles de estas heridas? Sería esta de banco. No sé si llegan a apreciar, pero su núcleo no está en el centro, sino está un poco más para el criterio, ¿ya? Y su quiste, a diferencia del otro, este tiene ocho. Miren, acá hay más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y si yo modo micrométrico, puede ser que vea los dos quistes que faltan. La yodermabaguchi, lo más importante es que tiene una vacuola. Así la vas a poder identificar a mí mismo. No te vas a poder confundir por eso. Tiene una vacuola, el liste y el trofosolite tiene una vacuola. Grandazo. Casi todo el sistema plato. Otra cosa, el endorimax nana. Nana nana, parece enana, ¿no? Ya, bueno, sí, es porque es muy pequeña, ¿ya? Pero su cabecera es más grande. El otro parecía un ojito con un punito pequeñito, ¿no? Aquí parece un ojo, ya normal, por decirlo así. También tenemos que recordar que tiene cuatro núcleos. Y es muy importante la práctica. O sea, él tiene cuatro núcleos. Y la entomobistolítica también tiene cuatro núcleos. Entonces, ¿cómo lo voy a diferenciar? Cuando ves tantas veces de la misma muestra, te vas a dar cuenta que al mismo momento está un poco más pequeño el otro. Ya incluso no vas a tener que encontrar los nuevos y saber más cosas. La práctica siempre es muy importante. En el caso de las amevas de vida libre, hay tres, como les dije, ¿no? La glideria foleri, la cantamoeva que está acá, su piste, y la balamotia mandrilagres. Lo más importante, la glideria foleri lo que hace es, produce una enfermedad, las tres en realidad la producen, pero en ella es más, digamos, más mortal, que es la melimaxifalitis amebiana primaria, ¿no? y te puede matar muy rápidamente. Este es lo más peligroso de todas las amevas que me cerebro. Aquí está algo muy particular de la natamoeva, es que tiene justamente dos paredes, el exocisto y el docisto. El docisto es, tiene forma de polígono, de polígono. Y el exocisto es, si es, Y la balamotia, bueno, no se habla mucho de ella, tampoco hay muestras en el instituto, pero tiene una triple pared, ¿no? Muy gracioso. Ya, este, los flagelados. Vamos a ver estos, y la característica de todos ellos es que tienen flagelos, como lo ven, los dos primeros de acá, son los únicos que tienen quistes. Aquí están sus quistes. Este, ¿cómo se llama? Yardien, Yardienlambria. También se le dice dodenalis, o sea, si te dicen diarias dodenalis, también dodenalis. Y el otro es el chilomastix. Acá está, por lo que se llama X. Es negrito, ¿ya? El quiste de él, tiene formas, le dicen en forma de pera, forma de pepita de uva, de limón, es como que, una promenecia pequeñita, y su cuerpo grande, ¿no? El quiste de, justamente la Yardia, tiene una cara de una rojita, ¿no? Acá están sus cuatro núcleos, su nariz, y acá aparece una roca, ¿no? Así es fácil de identificar. Siempre lo mueven en el kilométrico, ¿ya? Para que puedan ver todos, pues, no todos están en plano, como les digo. Eh, estos tres, que son la Trichomonominis, Vaginaris, y la Diatomomofragilis, no tienen, este, quiste, no se enquistan. Ya, pero tú me dices, entonces me estás mintiendo, porque tú me dijiste que los quistes son una forma infectante, ¿no? ¿Y por qué Trichomonomofragilis o estos pueden, este, contagiarse? Bueno, en el caso de Trichomonomofragilis, tiene que haber, este, digamos, una, un acercamiento muy íntimo, para hacer lo sé, Justamente, la Trichomonomofragilis empieza en la vagina, que es en las glándulas prostáticas de los varones, y se puede transmitir por relaciones sexuales, ¿no? El trofosoíto, sin necesidad de formar un quiste, puede contagiar, puede contagiar a la otra persona. Es por eso, ¿ya? Pues, ellos no tienen quiste, pero sí pueden morir. Este, ¿te acuerdas que le dije que es la Trichomonomofragilis? Este es, justo, B-EN-TAMOEBA. En-TAMOEBA, no eran amebas, no será como ameba, porque antes era, este, clasificado como una ameba. Pero, ¿qué pasa? Mira, incluso, es forma redonda, todo tiene forma de perita, ¿no? De perita, de flagelos, y él no tiene ni flagelos, no tiene ni la forma de pera. Solamente tiene sus dos núcleos, o sus dos amplios, ¿no? ¿Qué pasó? Vieron, su conexión genética, no sus genes, está bien relacionado con ellos, y hay teorías que dicen que, es un papelado que perdió los flagelos, en la evolución, ¿no? pero siguen cateneciendo a estas familias. Recordar siempre, ¿no? La forma de Chilomatti y Mesmegi, que es la forma de un limoncito, la brujita de, la diarrea de la amplia, y, este, que estos tres no tienen, listos, ¿no? es lo importante. Acá están, en HDs, los ciliados, el único ciliado, o el más importante, el único que tiene importancia, es el más grande, es el más grande, de todos los procesos, ¿ya? y la teoría más návera, la más pequeña, este es el más grande, ¿ya? Tiene cilios, aquí está justamente un corte, y no sé si quieren apreciar, pero tienen pequeños cilios, por eso se les puede identificar rápidamente. Aparte de eso, tiene un núcleo, arremionado, como está aquí. Ese núcleo arremionado, es el macronúcleo, y el micronúcleo, es el de la mitad que está aquí. Generalmente no se ve en la tina, pero sí, sí tiene un núcleo. Y para qué es ir el micronúcleo, para llevar a cabo la conjugación, ¿no? Que es un cambio, un cambio ya de... ¿no? Es una reproducción sexual también, donde se intercambia material genético, ¿no? A través de los micronúcleos, que son como una reserva de genes, ¿no? La enfermedad, la disentería valantiriana, ¿no? Y siempre tienes que acordarte, está bien, está asociado a la crianza de ser luz, ¿no? Generalmente todo esto, es un parásito del cerdo, pero el humano a veces juega un rol de hospedero accidental, en este caso, ¿no? No debería entrar ahí, o sea. Este es el ratositis o milis, ¿no? Este es el... Incluso ahorita se le dice ratositis SP, porque hay un montón, han encontrado más, no solamente los milis, ¿ya? Así lo van a encontrar ustedes. Tiene varias formas, polar, isper, nar, ruido, pero este es la forma que van a encontrar. ¿Ya? Eh... Justamente parece que tuviera una vacuola, ¿no? En todo el psicoplasma, es tan grande que todos los... los organeles y el propio sanguíro a la periferia, ¿no? como que apretados. Y así es como lo van a identificar. Tiene celúdofodos también, y es una enfermedad estricta. Generalmente, pregunto a la periferia. Es el único que es una enfermedad estricta. Eh... Hay algo importante también. Cuando él se enquista, se enquista de dos maneras, o hay dos quistes. De pared delgada, que sirve para la autoinfección, y de pared gruesa, que sirve para la infección de los demás hospederos, o de los hospederos. Eh... Justamente, el grosor tiene que ver con la capacidad de resistencia, ¿no? Como él tiene una pequeña o delgada, entonces, mucho va a poder infectar a la persona, ¿no? Como esté bien más gruesa, va a poder ir a otros lugares. Bueno, esta es la última digestión. Eh... Género picoplexa, o decir, grosorio, como lo conocemos en el tema de la academia. Estas son las más importantes características. Tienen complejos picados, tienen reproducción sexual, aquí están bien. forman, matronometo, mitronometo, cigoto. Eh... Son más hidrocorresistentes. ¿A qué lecciones han sido hidrocorresistentes? ¿A qué bacterias? ¿A qué bacterias? ¿A qué bacterias? ¿Ya? Claro. Eh... Es una zoonosis. Está anunciado generalmente la crianza de animales como aves. ¿Ya? Y también recordar que es intracelular. Así como los matocystis, los dos son de celulares. Eh... El grupo a lo que pertenece este género son los toxidios. ¿Ya? Aquí está de los que les hablé, ¿no? ¿No? Intracelular. Lo más importante o más peculiar de estos tres es esto. Intracelular. No es lo que pueden preguntar más, ¿no? Sí. Eh... Miren, tiene una vacuela parasitófora que es intracelular pero a la vez es extracitoplasmática. ¿Quién me explica eso? Que sea intracelular y a la vez extracitoplasmática. ¿Qué es intracelular?